buenos días amigos estamos de vuelta en un nuevo vídeo estamos afuera de la casa de la señora agapita aquí está mi mamá hola buenos días y de este lado está mi carnal Miguel bueno pues vamos a pasar con la señora agapita para entregarle un apoyo económico una despensa y vamos a llevarle algunos sobres a nuestro amigo lobo porque son varios son varios nada más hay mato no bueno yo recordaba que era más bueno pero ahí están los sobres ahorita vamos a pasar le vamos a dar uno a lobo para que somos sus amigos y vamos a pasar para ver cómo se encuentra la señora agapita porque ya tenemos bastante tiempo que no lo hemos visto bueno pues vamos a ver a ver qué está haciendo o a ver qué hay de nuevo bueno pues ahorita nos vemos bueno pues vamos a pasar con la señora agapita doña agapita soy jorge quiere que nos pasemos mande no tiene la llave ah buenas tardes sí gracias cómo está qué bueno buenas tardes estaba limpiando el fogón o qué ay sí pues mire ya había quitado la fumadera estaba echando una larga de minsa aquí se la voy a poner porque se me quebró y no es que lo trae en la mano y los iba a acomodar en la cajita donde los pongo a cargar y se me resbaló y pegó en el piso lápiz son bien frágiles de los dos se me quebraron que barbaridad por su mamá lo trae en la mano y como les fue de esta fiesta pues bien ahora no fueron pues hoy es hoy es la salida de paseo pero observamos a ningún lado y usted yo pensé que iba a venir su hija a llevársela ni sale ya tampoco a ningún lado no y ahí espera a sus hijos eso sí que bueno allá de alobo de este hecho volada este hecho con la calor no quiere un taco antes de que se enfríen las tortas los tapocatis no quiere un taquito de frijoles así no en la tortilla pues como guste escuché tejocotes si está bien no se preocupe es que se me antojaron no está muy bien pues por eso tienen las brasas ahí prendidas no si por eso si pues ahorita que estaba viendo pues que estaba aquí ajá está bien bonita está bien bonita está bien bonita las brasas si nomás un taco para que no se vaya a quedar sin sus frijoles nada pues si los acaba de hacer no que ya se hicieron tampoco ya tiene rato que los hizo si con los padres ir por un ladito a que vea como son las cosas jejeje no está muy bien yo los tapo para que no les caiga basura si si no pues que bueno me duele una cucharita el lobo está dormido o o está enfermo está con calor si está no crea que con calor que arriba para acá oh si ya vi ya ya vi que se estaba rascando jejejeje no está muy bien es que como vi que no se move como nos escucha aquí pues no ya ni ladron ni nada ya ni ladron ni nada ya 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 A ver, ahorita están calientitas. Miren, nos está ofreciendo un taco. Sí, gracias. Agarralo tú, yo también. Apaguele y el huevo ya. Ay, también bonitas. Bonitas, como mis narices, pero... Con mi gracia, Fer, de esas. No las voy a hacer. Con nopales, sé que es igual. Sí, le digo que más nopales, me gustan mucho los nopales. Ay, a mí también. Sí. A mí también. Voy a poner el micrófono aquí. Puede ser un taco. Pues sí, si le puedes. Yo luego ya aprendí eso. Sí. Es que es para que vea a la gente... Para que está comiendo. Que está comiendo con pescado. Ándale. Ay, me quedé con de ser de pescado, Zora. Sí. Que es que una mojarrita tamañita así, 20 pesos, dije yo, ¿cómo así los...? Pues, ¿cómo, doña? Que 20 pesos son así. Dije yo, pues, cómancelas. No, pues, ¿dónde crees? Mi esperanza. ¿Esta tortilla, las compra usted o las hace? No, es que también... Ahorita las hice de minsa, pues, si... Hay aquellas, me las manda bien tiesas, y yo, la que ni morió, yo creo, me las había dado frías y tiesas, pues, ya no puedo comer. Y, pues, yo me pongo a hacer tepocatis, porque no son tortillas, solo son tepocatis. Estoy enseñándome apenas. Y yo dije, pues, pues, voy a hacer un puñito, porque ustedes me traen la misa, la misa, y luego la dejo ahí, pues, se me está a perder. Y ya dije yo. ¿Haga quesadillas? Pues, necesito el queso. Y yo entre el queso, pues, fui a buscar y más había. Quería hacer unas, pero, pues, más había. Estaban cerradas las tiendas. Que no se los habían traído. No le habían traído queso de ese de cebrado. Y que no le habían traído. Que lo había pedido, pero no alcanzaron a traírselos. Sí, pues, ahí está. Por el viernes santo ya no vinieron. Ya no vinieron. Sientes, sí, pues. Sí, gracias. Se ha descansado venir sentada. Y se los se va a echar un taco. No, pues, yo ahorita acabé de comérmelo. ¿A poco? Sí. Oye, ahorita, recuerda, tú. Te van a llevar en brazos y no sientes. Estaba bien dormido, ¿no? Sí, pues, el calorón lo rey, mí. Sí, en la noche ha de ver. Hasta ahorita reaccionó. Aquellos sí ladran toda la noche. Toda la noche aquí, de aquel lado. Pero es un montón así. Y este, en el nido, mire. Ahí en el nido. Uh, pero sí, me parece que hay perro aquí. No ladra en la noche. ¿Eh? Sí. Y en el día sí, en el día sí, nomás soy un ruedito. No, pues, sí. Sí, porque tenía el sueño bien profundo. Porque ya ve que le dije que si estaba enfermo, porque no se movía. No, ahí tiene el joyo, ahí tiene el nido para dormir. Sí. Y no crea. No, pero hasta que escuchó los ruidos, yo creo que no me ve en el día. Como me encierro, también me agarro el sueño. Me encierro, ya se viene y se trae unta la pala. Ahí se está, hasta que no abro la puerta ya se quita bien. ¿Lo muestra cuidando? No me está cuidando por la puerta. Luego cuando me voy a, cuando a veces que voy a buscar tomates, ya cuando vengo ya está ahí echado en la puerta. Sí, sí. Pero ya ni ladra, ya nos conoce. No, ya. Sabe que somos amigos. Ya se manzó. Sí, bien. Vete para allá. Lobo. Hasta lo corre, yo le hablo. No, si no lo quiero acá porque el lolo comienza a rascarse. Sácatito allá. Y ya le digo, ya sí estamos aquí. Nomás que hay las embolidas de carga en estas semilletas muy gruesas, pero agárselo. No está limpia. Sí, sí. Están bien buenas, saben a, ¿cómo se llama? Tortillas de trigo. Sí. Las tortillas de doña Gapita. Los tapocates, ¿cómo no dice? No, pues tampoco está buena. No, yo las echaba sin nota, mire. Cuando estaba nueva yo las echaba sin nota. Ajá. Y doña Salud, la de las telas de los gringos, me mandó, me mandaba hacer las tortillas y nos iban a Soromuta Balmolino. A las cuatro de la mañana con mi señor. ¿A poco? Y doña Lupi, la hija de ella, también me daban el maíz y yo ponía mis tamales y ya nos íbamos. Un cuarterón ellas y yo, otro y yo. Ajá. Y ya mi señor me ayudaba con una cubeta y yo con otra. Ajá. Y se iba el hielo, hasta la estación. Sí. Y de la estación ya, ya pues venía hacia la nieve y todo eso. Ajá. Para irse. Para irse. Para irse para allá. Pero ya le digo, así. Así estábamos. Voy a agarrar otro taco, doña Agapita. Pues ándale, cómase los. Para irse a los de. También, bueno. Sí. Y así estábamos, así andábamos. Sí. A las cuatro de la mañana ya andábamos por allá. Bien temprano. No, bien temprano. ¿Y era de diario? De diario. ¿Hasta los domingos? De todos los días. No, domingos, no, sí. Esas señoras, pues, querían las tortillas calientitas. Ajá. Y pues tenía que entregarlas. Ajá. Y luego las mías y luego para lavar tanto vaso y hacer la nieve y todo eso. Sí. ¿Cómo crees? No, hombre. ¿Hacía nieve? Una fría, sí. ¿Usted? ¿A poco? Sí, hacían nieve. No sabía que... Hacían las jaletinas en la tarde y la nieve en la mañana que se iba a ir todo el día por allá a venderla. ¿Su esposo la vendía? La vendía, tenía un carrito y se lo llevaba en el carrito. Por ahí está un bote todavía con unas malvillas que tengo ahí, un bote grande. Ajá. Y ahí está, ya con las lleras, pues, nos servía ya. Pero ya le dijo. ¿De qué y qué hacía? De limón, de leche, de plátano, de este, de guayaba, de lo que primero, si allá veas. ¿Pura natural? Sí, de pura fruta, de fresa, de zapote. Uy, cómo me encantaba a mí de zapote. Y echando las tortillas con un vasote de nieve. Así no me quedaba un dolor. Y ya le di un vasote de nieve antes de que se fuera, porque no nos daba. Y ya antes de que se fuera, le iba a llenar el vaso de nieve y ya por allá me lo escondía. Y ya con tantas tortillas, comi, comi, nieve y chichas, tortillas. Antes no me pegaba un dolor. Sí, pues, de lo caliente y lo frío. Muy frío y luego lo caliente y lo comado. Sí, hace daño. Ah, cómo no. Cómo no, fíjate. Y la de zapote está bien buena. Uy, sí, cómo me encantaba a mí de zapote y de fresa. De plátano la hacía con leche. Pero salía bien buena, hasta se espiraba, mire, la nieve. Bien buena que la hacía, pero era de leche y de vaca. De clara de vaca, porque allí no la llevaba la señora y bien buena la leche. Y era de soromuta, pero también las señoras que nos la traen. Y ya le dijo. Entonces si le traen todas las cosas para hacer nieve, ¿sí la sabe hacer? Pero pues dónde, los sabores de dónde. Y ahorita ya no hay en las tiendas donde yo compraba. Yo compraba en caparra todo. ¿Dónde es para? Allí en frente de la Plaza Grande, en frente de don Este, que tenía la tienda de hilos y todo eso de don José Reyes. En la mera esquina, aquí en la Plaza Grande, de este lado. A la subida de la basílica. Allí compraba yo todo. O luego en casa de don Miguel Lial, donde tiene la cafetería. Allí compraba yo todo. Pero también no me daban los huelpes cabal, solo que era para la... ¿Cómo? Para la libio, ¿cómo decían? No me daban los huelpes cabal, ya le daban ahí para alivio. Pues sí. ¿Y cuántos años duró haciendo la nieve? Uh, pues hartos años. Luego ya se... Lo convidaron a cargador y dejó de vender la nieve y por eso y de cargador, para joderse más de todo, con la fuerza de la carga. Ajá. No. Allí en el mercado, cargador allí en el mercado. Sí, pero no. De las carretas. Sí, sí, traía una carretita grande. No, pero esas eran de madera antes, ¿no? Sí. Que traían hasta las llantas, como de carro. Sí. Y este, pues no. Ya después comenzó a estar malo, porque le echaba mucho con ellos allí. Y si no tomas, es que te pegan las señores. Y si no tomas, diles que sí te pego, por eso no tomas. No, llegaba todo bien, tutu. Ajá. Y de allá no, de eso era muy tal raro, era la vez que tomaba, pues ya. Pero casi no. Ya le digo. Estaba mejor cuando vendía nieve. Sí. Sí, no llegaba tan de atiro, pues, a ogao. Sí. Pero ya le digo. ¿En ese tiempo cuánto, en cuánto daban la nieve? Pues, según le compraban. El vasito a, pues no sé si a cuatro pesos, a cinco pesos, a diez pesos, no sé cómo. Sí, porque ahorita sí ya está caro, ahorita ya está quince, quince, veinte pesos. Y la fruta también está cara, ahorita. La fresa, ¿no se dice? ¿Se quiere sentar? No. Para que no esté de pie. No. Ya le digo. Y así, así estoy. No, pues, sí, es que antes sí estaba bien barato, barato, pues, a comparación de ahorita, pues, estaba mejor cuando los dulcesillos estaban bien baratos. Pues bien, cuando la acababa, cuando hacían todos, en el carnaval, pero nosotros casi no andábamos con él. Nunca nos llevaban, solo cuando era el día de la fiesta del carnaval, iban nomás un día. Pero, pues, no, no nos gustaba porque nos echaban ceniza, nos echaban confeti, que era el confeti. La ceniza y plumas de gallina. ¿Tampoco? Ajá, y cara, los talados, los de los poids que mataban, que es para darle comer. Sí. Sí, y ya cuando era el último día, ahí va el confeti, y con ceniza y todo eso. No, groseros. Sí. Por eso, no. ¿Ya no quisieron? Yo ya me llené, no sé, mi mamá siquiera otro taco. Pues, andré, pues, pues, que sea. Pues, ya el último, ya el último. Ya no la dejamos sin tortillas. Yo no sé, los novales y los frijoles. No, no. Pues, todo está bueno. Las tortillas, más. ¿Qué saben a, cómo se llama, a trigo? Yo me gustan más de, de este, de maíz. Ah. Que de maseca. Sí, que de maseca. Pues, ya ahorita, ya no digo, ya no reperdome nada. Pero sí, sabe muy buena. A la hora que, a la hora que tenga hambre, pues, hay que comer. Sí. De lo que hay, va. Ajá. No, como ahorita que ya acabe, me eché mi larga y ya me la comí. Mmm. Y, pues, ya. Sí. Y ya la dejó. Pero sí le sobró para usted. ¿Qué? Frijoles y no pa... Ah, pues, tengo la cazuela llena de frijoles. Con esta nomás unas dos tortillas y ya. No come mucho usted. No. Y ya. Y ya sé. No, pues, estamos bien, doña Agapita. Y ahorita que, como borracha de la presión que me, que se me bajó, me subió. ¿Quién sabe cómo dijo aquella muchacha? Ya me la checó. Que la talla es muy baja. ¿Con una coca? Pues ya me la tomé. Ya. Y el otro día andaba más fea y me tomé también una. Ajá. Y ahorita otra vez, Andena, que se me quiso subir y ya me tomé una coca. Ajá. Con el limón y sal. Ajá. Y ya, pues, se me controla, pero... Pues necesito ir a ver a... A los dos. Ajá. Pues sí, a ver qué le da. A ver qué me da. Es que me da las pastillas, por las pastillas. ¿Por qué le subirá eso a uno? ¿Por qué se hará eso? Pues yo nunca se me había trepado. Y así, mire, aquí me rasté porque estaba almorzando ahí. Ajá. Y como me traían tantito atole, compraba cinco pesos de atole. Y con el atole yo creo que se me... Se me despegó, yo no sé cómo. Ajá. Y entonces estaba almorzando y entonces se me atoró el bocado, se me quiso atorar y me paré de la sillita. Y que le gustaba la olla. Ajá. Agarrar el agua para desatorarme. No, hombre, que siento, hágale cuenta como cuando llega el temblor bien fuerte. Ajá. Que me voy, mire, sin más aquí ni más ahí de frente en la padera allí. Ajá. Pues metí el codo y fue el codo que se me rompió. El cuero. Y... Y luego, a María Purísima, pues qué, qué tengo yo. Al ratito ya que me tomé el agua ya se me bajó. Se me quitó aquella borrachera, pero me quedó en los ojos paños. Ajá. Así como muy empañados. Viendo borrosa. Así. Pues quién sabe, la verdad, por qué, por qué se baje o sube el azúcar, pero... Pues será, será porque me tomo el mes café, pues no me había dado nada. Y yo sí me tomo el mes café así, no muy dulce. Ajá. Y ni muy cargado. Pero, pues de todos los, como no estoy acostumbrado al café ni, ni nada, pues así. Yo también, yo sí me altero con el café. Y luego con, y luego con la, con el atole. Ajá. Y el atole también es nervioso, aunque sea de maíz. Pues con eso tuve, que tomo café y luego me tomé el atolito, como el día a día que me lo traigo el señor. Ajá. ¿Cuándo salgo? Joder. Bueno, pues está difícil. Debe tener mucho cuidado en lo que haga, porque así como dice, luego se le cae algo. Ajá. Se marea. Sí, así como marea, así. Y ahorita en la noche, la mañana, así me sentía, ya me fui y me compré la coca y el limón y ya me la tomé. Yo la verdad no tomo, no tomo café. Pues yo ni coca. Porque a mí me altera mucho el... Yo ni coca y ya me la checo el café. Señora ahí. Y dijo que la tenía muy baja. Ajá. Dijo, y al ratito viene, dijo, ya lo que se tome la coca, dijo, al ratito viene para checárselo otra vez a ver cómo está. Ajá. Pues sí, se le contó la contita. No, pues me voy a tocar ir a ver a la doctora. O al doctora, aunque sea. Sí. Vamos a ver que venga pues mi hija para ver si me acompaña. Y ya le dijo. ¿Cuándo va a ir? Pues sabe Dios cuando venga ella. Pues si quiere para ir. O como ahora no viene. Ah, no, pero mañana. ¿A dónde va el doctor? ¿Cuál va? Pues no he ido. ¿A ninguno? No, yo ya desde que dejé de ir allá a la clínica aquella de... Mañana si abre. Que está allá por... Que está allá por el... Si quiere, mañana vamos. Por el este, ¿cómo se llama? O no quiere ir. No, si... A ver si allá era la doctora Molina, porque era mi doctora la que me vía. ¿Y esa dónde está? Esa vive acá por el panteón. ¿El municipal? Esa vive acá por el panteón, ¿sí? Oh. ¿Pero si atendrá todavía ahí? Allá, no, pues ahí está en el Hongarícuaro, la mandaron para Hongarícuaro. Oh. La sacaron de allí, de la clínica esa. Ajá. Para mandarla a Hongarícuaro. Oh, ¿la mandaron allá? Y que ya estaba, quién sabe ahorita cómo estará, si estará todavía o no. Ajá. Nos dice que ya tiene mucho, ¿no? Sí, ya tenía esto. Pues es en el seguro. Ajá. Ahí estaba en el seguro ella. Muy atendida. Para mandarla para allá. Y luego aquí la cambiaron, aquí la clínica esta de acá, pero... Pues ya la cambiaron yo para allá. Para Hongarícuaro. Ajá. Porque pues es una doctora muy acertada. Eso sí. Y yo le dijo. Bueno, señora Gapita, ahorita que está diciendo... Eso de... Bueno, ahorita que dijo de lo de la minsa. Que le traíamos minsa. Este, déjele abajo una despensa. Otra minsa. Para que haga más artí. Sí, déjele abajo la minsa y... Bueno, la despensa. Y unas cosas que le traigo para el lobo. Bueno. El lobo que no se olvida. Ajá. Sí. Sí. Sí, pues necesita checarse para ver por qué. Se baja o se sube. ¿Vos qué sabe? Ya le digo. Y andaba yo muy tranquila. No, no, no sentía nada. Pero ahora de eso, de los papeles, de la credencial, ay, cómo me molesta, cómo me fatiga, cómo siento yo feo de no saber yo. Ajá. Y mi hija, pues, me sigue los papeles. Ajá. Y ya le di los papeles, no, que quería un papel largo y que, pues, bien de papel largo y yo creo que se quedó en tu casa. Le dije, aquí no hay nada, mira. Ajá. En todos los papeles que le di. Ajá. Aquí no hay nada, le dije, pues, ese papel se quedó en tu casa. Ajá. O de cuando hicieron el cambio para el banco. Sí. Ahora. Ajá. Que llegan aquí, que ya, ya vámonos, vámonos, porque, porque ya es bien tarde, le dije, anda la chingada cabrona, le dije, que yo ya vine. Ajá. Ajá. Y yo ya le había dicho que me iba allá, que allá me hallaba. Que ya iba a encontrar. No, a huevo, vio de toda la hija para que me llevara en el carro. Ajá. Y así te le digo. Ajá. No, yo muy bien, allá estaba abajo. Ajá. Y, y ya, pues, quité la, quité la, esa olla de la estufa y apague la estufa y el gas no lo apague. Ajá. Pues, ya que me acuerda, ya que no había apagado el tambú. Oro de Dios, que no estaba bien para acá. Sí. Ajá. Pues, ahí ando. Ya vine y ya chequeé el gas y estaba abierto. Sí. Pero en serio, mire, no pasó nada. No, pues, ya no pasó nada. Ajá. Y ya le dije. No, pero a veces me pone una cabezota. Sí. Y yo sin poder, sin poder aliar mi gallo bien. Sí. Dijo yo no. Sí, pues, están cambiando las tarjetas, pues, de donde fui a cobrar. No, ya se me había vencido. Ajá, ya se me había vencido. Ajá, ya se me había vencido. Ajá. Ajá. Hasta los retratos que me quitaron, está bien, digo, estiraría. Ajá. Una para acá y otra para allá. ¿Cómo le dirías? Ah. No. Pero ya aquí ya no van a cobrar. Sí. Que tenemos que llegar primero acá. A ver si nos llega acá. Y si no nos llega allá abajo. Pero allá va a ser un cabrón. Sí. Unas filas. Sí, allá sí. Y las gentes son bien chaqueteras. Ajá. Las gentes que dan el dinero. Sí. ¿Eh? Eso sí. Bien chaqueteras y acá no, acá no me detení. No, acá no. Ajá. Y allá sí. Pues acá ya ibas acá vaya. Sí. Y allá pues hasta que no están allí. Sí. Y luego a cosas quieren que uno deje y que uno deje, pues ¿para qué? Ajá. Y yo no. Eso era lo que estaban diciendo. Sí. Y ahí pues los van a obligar a que dejen dinero. Sí. Ajá. Y acá no, acá les daban todo. No, acá acá sí. Pues como yo les explico que yo pago el agua y pago la luz y todo eso, pues tengo que, que me sobra. No, pues sí. Y ahí pues lo consideran y ya me dan todo. Ajá. No, allá son unas viejas bien chaqueteras, bien agarradas. Sí. ¿Eh? Pues ya ni modo, pues ya. Pues ya lo que den, pues. Pues sí. Están unos de limonero con ellos, pues ya les que den que lo que quieran. Sí. Y diganme si no. No, pues sí. Ni modo, estar uno pues pediéndose allí. Eso sí. Y luego ya veces ni le dan nada y ya pues está uno alegando. Ajá. Sí. Ya ve como, como no dejaron trabajar al presidente también. Ajá. Y que luego creo, dicen que lo golpearon y piensa que tanto. Hasta que no vinieron los soldados de Morelia. Los meros, meros. A retirarlos, piensa que se los hayan llevado, quién sabe. Ajá. Pero ya le limpo. No. ¿Cuáles problemas? Cuando andábamos así, era cuando estaba todo el montón de viejas allí. Ajá. Pues que peleen, pues que tú en el mercado se lo hagan nuevo. Pendejas. Pues no le hacen que esté uno aquí abajo y el otro arriba. Ajá. Y eso es para que no se mojaran. Sí. No, pues no. Pero no pues quieren. No quieren porque tienen tantos campotes. Ajá. Ajá. Pues ya un campito va a ser chiquito. Sí. Allí. ¿No? Y tienen como unos cinco o seis metros. Ajá. Para todos. Casi. Unos de La Loma, acá son todos dueños del mercado. Andele. Otros de acá, pues son los mismos hijos y otros nietos. Y eso es lo que no quieren. Y eso es lo que no quieren. Sí. No quieren que les quiten su lugar. Pues ya el gobierno, lo que dice ya el gobierno, ahí se queda. Sí. Pero ahora no pues quieren. No quieren. Sí. Y entró este presidente y comenzó bien pues a decirles sí. Que se arregló la calle y todo eso. Pues no. No quedaron conformes. No. Pues les iban a tumbar el mercado. Y ahí no. Pero iba a quedar pues mejor. Así como se iba a quedar mejor. Pues sí. Que porque habían visto un mercado pues así. Ajá. Y pues así que lo querían hacer. O lo van a hacer. Sí. Y no quieren irse entre la tierra, no quieren irse entre el lobo, no quieren y quieren estar bien, bien en el lobo. Pero pues así empezaron. Bueno, yo pues ya antes decía mi mamá que así estaban. Sí. Antes así todo en el suelo. En el, en el, en el, en el mil, en el mil este y en Pedreo. Ajá. Pero pues ahí por ahí sale el agua. Ajá. De los calles y todo eso. Y ahí estaban. Ajá. Y que eso dicen que está, lo golpearon al, al presidente. Ajá. A fin de que dejar allí. Ajá. 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 En que se meten, en que no se meten ellos mismos a echarse al aso y al pescueso. Ajá. Digo yo que bárbaros. Si al campito que les dejan para hacer su luchita, para ellos mismos o para que paguen o lo que sea. Ajá. Y estén comiendo. Pues ya pues que les dejan al campito a ver a donde se ponían. Mientras que cierran al mercado. Sí. Pero no sólo quieren estar allí. Sí. Se plantillados. Sí. Sí, pues sí. Uno no va a mandar al gobierno. No, tú no. Pero ya que le de uno de Santos que lo dejan vender en la calle. Ajá. Sí, pues sí, que les dan el permiso para, para seguir trabajando. Y luego, pues sí, les cobran pues el campito, pero pues de todos modos, donde sea, tienen que pagar. Sí. No van a dejarlos libres. No, pues ya que no. Ajá. Y yo digo yo, Madre Santísima, que no vaya a haber una revolución aquí, por esa cosa. Ajá. Y no pues no andaban todos los, los que tienen puestos grandes, no. Sólo, quién sabe, serían de los que están acá afuera o serían de los que están adentro, pero, no sé. No sé. No sé. Ahí estaban a montanás como guajagotes. Ajá. Ay, no. Andar en libres en ese, que es malo, ¿verdad? No, pues sí. Es malo. Sí, sí, es malo. Sí, pues sí. Pues mire, doña Gapita. Aquí está la despensa que le había dicho. Son 500 pesos de despensa. Y esos sobres amarillos son para el lobo. Bueno. Son de los, de pedigrino más que, son diez, hace rato nomás nomás sacó ocho, es que los mostró. Como en el video al principio. Sí. Pero nomás agarró ocho y eran diez, son diez los que vienen ahí. Ah. Bueno, esa despensa viene por parte de Abel y Roxy de Tijuana. Pues muchas gracias. Gracias. Y que yo los socorro a manos llenas y los llene de bendiciones a todos los que me están ayudando que comer. Porque. Y también le mandaron 500 pesos en efectivo. Sí. Sí. Y 500 pesos en despensa y 200 pesos de sobres de. Para el. Sí, para el perro. De pedigrino. Ya ves, malagradecido. Que ya te trajeron otra vez de comer. Y no entiendes. Sí, el otro está muriendo. ¿Eh? No, pero si ahorita ya comió. Acaba de comer. Sí. Oh. Pero todavía quiere. El platito, pero. No, pues ¿cuándo? ¿Cuándo no? Vete y para allá. A sacudir allá. Ándale. Órale. Sí. Bueno, pues ahí le dejamos, doña Gapita, este, los 200 pesos en sobres, los 500 pesos de despensa y los 500 pesos en efectivo por parte de Abel y Roxy de Tijuana. Pues muchas gracias. Muchas gracias a Abel y muchas gracias. Roxy. Roxy. Que se acuerdan de mí. Que se acuerdan de mí y que Dios los bendiga y Dios los socorra a la Divina Providencia a lo que me manden, les rindo a ustedes más. Ay, señora. Qué suerte la mía. De no poder. Y ya. Pero más en general, no hay que renegar. Y no, pues, no voy a estar aquí, yo voy a estar trabajando. No, pero pues estas personas lo hacen de todo corazón por ayudarla. Pues sí. No tanto por decir que andale mordiendo, sino por ayudarla. Desde lejos. Desde lejos. Pues Dios que los bendiga y Dios que los socorra a la Divina Providencia y de su mente y malo que me den. Que no los deje de bendecir. Sí. Esto no. Está difícil. Bueno, pues nos vamos, señora Gapita. Sí. Muchísimas gracias por la comida. Muchísimas gracias a ustedes que vienen a solerse por parte mía. No, nada de eso. Los hacemos con mucho gusto. Y don Roberto y doña Luz. Fuimos a verlos antier. Porque les fuimos a llevar este alimento para sus perros y a llevarle apoyo económico. Sí. Pero está bien. Está bien. Sí. También está igual que usted. Se le baja la presión. Sí. O le dan como síntomas de traticardia. Eso de contar. A mí no se me había bajado. Andaba muy tranquila. Pero eso es de los papeles pues de la televisión. Sí. Sí. Que Lolo me pidió el papel grande. Le dije, pues no, yo no lo tengo. Le dije, está en tu casa. Ese había quedado. Sí, pues allá lo tenía. Allá lo tenía. Ya lo buscó bien y ya estaba. Y ahora que lo saqué le dije, allá deja los papeles. Ya no me mortifique por los papeles. Allá déjalos. Sí. Ya tú verás que es con ellos. Eso sí. Porque es un barajuste de la cabeza y pues yo me pongo mala y pues no. Se estresa. Sí. Que no sé dónde están, ni sé buscarlos, ni sé leer, ni sé nada. Y ella pues viene y que los busque. Ajá. Ya saco el morral donde los tengo. Le dije, ahí búscalos, mira. A ver si los hay. No, pues que no está aquí. ¿Qué qué? Pues allá debe estar en tu casa. Yo no es colocar los papeles, ahí están como a los nietos. Ajá. Pues eso sí. Pues eso me hace enojar también y se me sube y todo. Pues, ah, caray. Sí. Ya no haga coraje, doña Gapita. Me pone dispresada, viatino. Ajá. Sí, pues exacto. Y no, pues yo me, pronto se me sube el apelativo y le digo sus cosas y ella me resonga y pues no, pues. Eso sí. Ay, no. Pues, ¿cómo? Sí. No, ya se fue y allá llegó el papel. Ya ni siquiera vino a decirme ya lo hallé. Ya ando por allá arreglando ya los papeles y, y como ahora ya es de por punta de, de qué, de computadora. ¿Quién sabe qué diablos? Ajá. Pues ahí anduvo ella. Ahí anduvo ella sacando los papeles y, y acomodándose y todo. Pues ya siquiera que ya se la trajo. Que me, me los arregló. Ajá. Sí, pues sí. Porque, pues yo se me voltea la mente, se me voltea la cabeza, pues, sin saber y sin dónde los hay. Ajá. Y pues no. Sí, pues ya mejor que se los deje ella, para cuando. Sí, para cuando ella los necesite. Sí, para cuando ella los necesite. Pues ya siquiera los tenía en la mano. Se los pidan, pues. Sí. Ella los presente, porque pues yo tengo la cabeza de burro. No. No, nada de eso. Pues no, pero es que luego. Yo antes andaba bien, doña, arreglando mis cosas bien solita. Sí. Y bien que arreglaba. Pero era distinto. No, pues sí. Y ahorita es, es pues muy mal. Ajá. Computadora y papeles de este y papeles del otro y, ¡ah! María Santísima. Sí. Y pues no. Es cierto. Por eso le volteamos la cabeza a veces y dije, pues, ¿a dónde voy a dar? ¿A qué parte voy a ir? Y ella sabe. Lo bueno es que su hija sí le ayuda, o la apoya, pues, en esa cuestión de... Sí. Pero también ella, pues, como anda en el brazo, también se pone bien mala. Eso sí. Se pone también mala, por eso le digo. Y en otros peces, tú, nada, no, si bien nos arreglan, y si no, en otros peces. Sí, es así eso. Porque no quiero verte con tu brazo. Y lo trae así, bajo. Así, chueco, así, bajo, pues, de a tiro. Sí. Y también eso. Se vuelto. Ajá. También eso también, muy delicada, pues, también es. Y, pues, no. Sí, pues, sí. Bueno. Pues, nos vamos, doña Gapita. Ahí le dejamos ya la despensa. Ahorita la meto para allá. Sí. Ahorita la meto. Pues, muchas gracias por la, por la, pues, buena voluntad que tienen conmigo. Sí. Y que, pues, que Dios los pide. A ustedes y a ellos. Muchas gracias. Porque, pues, siempre, pues, uno, uno ya no, ya no se puede. Sí. Esa es la cosa. Ándale, pues, buena tarde. Buena tarde. Adiós. Adiós. Adiós.